Feliz Navidad y un 2016 lleno de éxitos, te desean tus amigos de MW Productions Music World Y ahora Para que pase, para que pase, para que pase Buenos momentos MW Productions te presenta Mix Navideño 2015 Para que pase, buenos momentos Y se sienta contento Que siga lo bueno, lo bueno, lo bueno Ávila DJ DJ Manauri DJ Frank DJ Vizcarra La implacable Discomóvil Cubriendo todo El Salvador Discomóvil Extrema Cubriendo las áreas de Kansas y Missouri MW Productions te presenta 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 Mix Navideño 2015 2.2015 узil findie Enivas Innovando con estilo Let´s go pp!! Paja Music MW Vivideño pos 2015 Pepepepepepepepece Talla,alla,alla Talla,alla,alla Por que? Por que? Por que? No me dejas yo se por que Será Que a ti te gustan el instrumento Avila DJ Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte MW Productions, sobrepasando límites 1, 2, 3 En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Estás escuchando Mix Navideño 2015 Año Nuevo MW Productions Año Nuevo Vida Nueva Más alegre los días serán Año Nuevo Vida Nueva Con salud y con prosperidad Sigan bailando La inflatable disco móvil Cubriendo todo el Salvador Con alma, corazón y vida Todo se olvida Mi vida Fuego de la revolución Juego de cándera Que me estoy quemando Juego de cándera Que me estoy quemando Juego de cándera Uno Que me estoy quemando Gritame negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta mi Oye esta canción que lleva Ama corazón mi vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Ama corazón mi vida y nada más Ama para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Me dicen que sabroso Y yo no sé por qué Será el merecumbe Que yo bailo sabroso Tú me dices negrito lindo Que lo rejo No me abandono Si me dejas no se caer Si te voy El merecumbe Tú me dices negrito lindo Que lo rejo No me abandono Si me dejas no se caer Si te voy El merecumbe La música 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 estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Sentido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Disco móvil Extrema Cubriendo las áreas De casas en Izui Así como bailas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Oye como tú me abrazas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Si, si Así, así Si, si Así, así Si, si Así, así Si, si Así, así Así Como, como, como Como, como, como Como, como, como Como, como, como Así Como, como, como DJ Vizcarra Escuchas, mil sudanideño, dos mil quince La vieja me dijo, te tienen, me la prendía Uno la prende de noche, otro la paga de día Apágame la vea, pero que apágame la vea Pero que apágame la vea, pero que quítame la vea María, María, María MW Productions MW Productions Imponiendo respeto, eficiencia y estilo El diario de un crudo P-P-P-Base Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado, porque tiene muy apilada la escuela Por favor, por favor, ya lo baña, porque ella quiere tenerlo bien gaseado Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Eso sí está rico Auténtico Music Rosa, rosa, tan linda Rosa, tú eres mi amor Eres toda mi vida Quiero con fervor Vamos a bailar Esta rejeza avanza Vamos, vamos, mi amor Y ver a él se goza MW Productions Calidad que no se discute MW Productions Music World Rompiendo todos los esquemas y récords establecidos en producción Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabajo y no tengo nada Tanto trabajo, no, no, no tengo nada Tanto trabajo, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!